salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta que se puede tomar para eliminar las flemas lo que podemos tomar para eliminar las flemas es lo siguiente miel y té con limón jengibre y canela el ajo es también un buen aliado para eliminar las flemas así también el vapor de agua con eucalipto pero también es importante evitar los derivados lácteos esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto todo y y y y y y Gracias por ver el video.